Villalobos indicó que por el retraso de la discusión del contrato colectivo se ven afectados más de 2.000 trabajadores de la Corporación Eléctrica Venezolana en la entidad. De igual forma expresó que la empresa debe instalar una mesa de trabajo para la discusión de dicho contrato y pidió que el aumento del sueldo supere el 30%. Nosotros tenemos que tener 1.5 salarios mínimos nacionales por encima del salario mínimo nacional estipulado por el gobierno nacional. Ah, pero sin embargo, en diciembre hubo un aumento de salario mínimo, en febrero hubo otro aumento de salario mínimo y ahorita el primero de mayo hubo otro y a nosotros no nos han ajustado nuestro tabulador. Entonces nosotros también comemos, nosotros también somos padres de familia y necesitamos que nos aumenten el tabulador de acuerdo a, como dice nuestra causa, el contrato colectivo, pero más aún también de que nos cancelen los 8% por las evaluaciones de desempeño que nos adeudan. Por otra parte, el secretario de Reclamos del mencionado sindicato, Miguel Mazzarelli, manifestó que actualmente un trabajador de esta organización gana por debajo del sueldo mínimo. Un trabajador ahorita, comparado a un liniero que es un trabajador obrero, está sobre los casi mil y pico de bolívares, mil cien bolívares, pero lamentablemente si el trabajador con los conceptos, los tabuladores que tienen por ahí vencidos, que están esperando que el señor ministro apruebe la cancelación de esos tres tabuladores, malas evaluaciones, el trabajador podría estar ganando un sueldo justo, un sueldo digno, que a la semana podría llegar a los 5 mil, 6 mil bolívares aproximadamente, para poder resistir esta situación de caos económicos que existe en el país. Villalobos informó que tomarán acciones de calle para llamar la atención de la directiva de Corpoelet para discutir el nuevo contrato colectivo. Desde Puerto La Cruz, María Fernanda Méndez, Anzuategui, Noticias.